Si quieres salir del anonimato Para esta segunda promo te tenemos los siguientes tips Necesitamos personas irreverentes Señor, ya no estés consciente de lo que me acaba de presentar Semejante porquería de que ha valido la dedicación, el esfuerzo, las horas en usted A mí no me preocupa, me da vergüenza con sus papás Sea honesto con ellos, que le monten un puesto de perros, el trabajo no es deshonra ¿No ha pensado en ser presentador? Preséntese a los de Casense Creativas Hola, mi nombre es Daniel González y haré desaparecer este celular ¡Ay, fue p***a! ¡Fue p***a, mal p***a! Felipe, no hay que ser sexy ¿Cómo hace la cámara? Vamos, más, dame más Tuyo, mira la cámara, la cámara, eso Sexy, sexy Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, vamos a hacerlo Necesitamos personas carismáticas Personas Personas T-t-t-talentosas T-t-talentosas 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 Vamos Daniela, tengo que muestres todo tu talento Ya estamos grabando. Sí, ya, 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 puse eso, tiento, tiento. Eso. Ay, ¿qué es lo que tengo que decir? Es que no me acuerdo. O sea, necesito talento, pero no tengo tanto, pero bueno. No, pero es que igual no tengo, entonces me toca como de ladito. Pero bueno, no, pues nada, yo quiero presentarlo recasendo. Así está bien. O tengo que decir algo más. Perfecto. Gracias. Pero la característica más importante que tiene que tener el presentador de los premios José R. Casens es el porte. Y no olvides la sonrisa. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Eso va a ser con After Hours. Buenas tardes, muchachos. Esta vez vengo a invitarlos a ustedes, a todos los presentes de esta bella universidad. Que estos premios R. Casens se van con toda. Pues esta vez vamos con voladores y el After Hour que vamos a tener en shot, pues. Ya saben, las boletas donde necesitan a pedir fiaos, pues. Lo conseguimos. Lleva Rita, nos metemos una emborrachada bien brava, pues, con las niñas.